Ya hemos terminado el fin de semana en el Rebollar, el campeonato de España de sub 18 y la verdad que me ha ido bastante bien, la primera manga pude salir tercero y acabé primero liderando casi toda la manga y la segunda manga salí segundo y tuve un pequeño toque con un compañero que al final me levanté rápido y pude remontar y acabar otra vez primero así que victoria es la general y aumentamos el liderazgo en el campeonato así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente Gracias